Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. Y vos, la ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Un nuevo programa de Italianos y sus negocios, como siempre, auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Hoy con dos amigos jóvenes, brillantes, que nos van a exponer. Y primero los va a presentar Francisco Tossi. Hola Arturo, ¿cómo estás? Vamos a saludar a nuestros dos invitados de hoy. En primer lugar, Diego Martinotti, abogado, especialista en Derecho Empresarial, socio del estudio ELSEN Abogados. ¿Cómo estás? Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Él nos va a comentar sobre la responsabilidad penal empresaria y todos los procedimientos que se pueden hacer para, digamos, proteger a la empresa y a los funcionarios de los ilícitos que se puedan haber cometido. Sin o con su conocimiento, él después lo va a explicar mejor. También nos acompaña Jordan Castellione, de Alaria Ledesma, que es agente de bolsa, digamos, asesor de inversiones, de manejo de portafolios. Ellos, en conjunto con Marcelo Elbaum, hicieron una charla la semana pasada, no, la anterior, el 23 de abril, en la Cámara de Comercio, sobre los modos que hay para financiar las pymes en el mercado de capitales. Por lo tanto, vamos a tratar principalmente este tema, pero después también le vamos a hacer algunas preguntas que surgen o que le pueden surgir a alguien que tiene una pyme y por ahí se encuentra en dificultades para conseguir una financiación lógica en el mercado de capitales. ¿Qué te parece, Arturo, la temática? Excelente, porque tiene un buen portafolio como para ilustrar a las pymes y de alguna manera siempre ayuda en este momento que muchas veces hay altas tasas en los bancos y ellos tienen muy buenas oportunidades. Así que seguramente lo van a explorar bien, lo van a manifestar correctamente y nos van a dar posibilidades a los oyentes como para que encuentren otro nicho para financiarse, ¿no es cierto? Exacto, muy buenas tardes a todos. Y sí, como comentaban más adelante, explicaremos un poco el financiamiento para las pymes, si bien el mercado de capitales ofrece financiamiento para el todo espectro de las compañías, vamos a enfocarnos básicamente en las pymes que hoy por ahí son las compañías que más lo necesitan. Inclusive, ¿sabés qué, Jordan? Vamos a explicarle a la audiencia qué es una pyme también. O sea, porque una pyme no es solamente una empresa chiquita, es una empresa que la FIP primero y la Secretaría de Pyme después definen como pyme. Exacto. Y sería bueno, ¿empezamos ahora, Arturo, con esto? Dale, empezamos, dale. Sería bueno que Jordan nos diera los lineamientos de cómo la Secretaría de Pyme, primero, digamos una cosa, para ser pyme hay que estar inscrito como pyme. Exacto, necesitás una certificación, hoy el certificado lo otorga la Cepime, y los lineamientos para encuadrar dentro de una, para ser pyme, depende dentro del rubro en que la compañía esté enfocada y depende de los valores de facturación que se van actualizando, ¿no? En una economía con esta nominalidad esos valores se van actualizando, pero depende en el rango de compañías que estén. Claro, y te agrego que el 12 de abril salió justamente la actualización, normalmente se hacía una vez por año, en el mes de agosto, y a pedido de la Unión Industrial Argentina, la Secretaría de Pyme sacó una, el Ministerio de Realidad de Producción sacó una resolución por la cual cambió estos, aumentó estos máximos de, perdón, mínimos de facturación para hacer, no, digo bien, máximos de facturación por los cuales una empresa categoriza como pyme, pero también para determinados tipos de actividades, como por ejemplo la intermediación financiera, como por ejemplo las compañías de seguros, también fijó un máximo de patrimonio y un máximo también de cantidad de empleados. Exacto. Y es la primera vez que se generan anexos donde hay actividades que están calificadas, digamos, con otros atributos, no solamente con la facturación. Y también hay que agregar que se empieza a determinar el concepto de grupo económico, por el cual hay grupo económico y también hay vinculación, que eso lleva a que empresas que son tenedoras de acciones de otras, digamos, expandan su máximo hasta la suma algebraica de las facturaciones. Pero cuáles son las opciones que hay, Jordan. Hoy enfocándonos en lo que es el mercado de pyme a través de financiamiento de mercados capitales, la herramienta más utilizada y más difundida hoy es a través de la SGR. La SGR son las sociedades de garantía recíproca que otorgan un aval para poder descontar cheques, pagarés, obligaciones negociables, y también sirven como aval para un descuento, un préstamo bancario. El beneficio que otorga la SGR es brindarle el aval a la compañía y la pyme que ingresa al mercado de capitales, de la puerta al mercado de capitales, hoy está obteniendo tasas a niveles muchísimos más bajos que lo que podría encontrar en el resto de la economía. O sea, digamos que hoy la LELIC está en 74, ¿de cuánto está? A 90 días el descuento de un cheque en el mercado de capitales. Hoy promedio estuvo operando en 42%, con lo cual hay 30 puntos de tasa. Hay una diferencia muy importante. Hay otros nichos también en los bancos muy interesantes, Banco Ciudad del 25%, ¿no? Sí, ahí lo que hay... Pero está a 120 días máximo. Hay que prestar atención ahí a los cupos, si bien esas líneas hay que utilizarlas, los cupos son más reducidos y hay que prestar atención al costo financiero total. No te hago la competencia, ¿no? No, 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 nosotros siempre recomendamos a las pymes utilizar todas las herramientas disponibles. Primeramente, una línea subsidiada en un banco es la... No, pero además las sociedades de garantía recíproca avalan para justamente pedir el banco, ¿no? Exacto. Así que son oportunidades que los empresarios pymes tienen que saber. Después los otros bancos, los privados, creo que están en el 29. O sea que hay... Lo que pasa es que la fluidez y la rapidez con que actúa la sociedad de garantía recíproca y la bolsa es otra cosa distinta, ¿no? Sí, sí. Sí, digamos, una vez que uno logra la calificación, ¿no? Porque hay también los trámites de inscripción para entrar dentro de la sociedad de garantía recíproca son bastante engorrosos. Hay muchas sociedades de garantía recíproca, ¿no? Hay más de 30, ¿verdad? Sí, exacto. Nosotros dentro del grupo Alaria tenemos dos. No sé si puedo decir el nombre. Sí, sí, todos. Argentines y Crecer SGR. Pero sí, a su vez... O sea, esto significa que ya por haberlas nombrado le vas a dar una ventaja a los socios de la Cámara en la inscripción, ¿no? Sin duda. Sin duda. Le vamos a dar un fast track, una prioridad. Claro, es una compensación correcta. Sí, porque hoy... ¿Qué otros elementos más tenemos, por ejemplo? A ver, descuentos de cheques, directos o indirectos. O sea, descuentos de cheques de terceros o cheques propios también pueden ser. Puede ser de terceros, puede ser propios, puede ser a través del SGR, y puede ser el mercado SGR es el mercado garantizado, ¿sí? Y puede ser también el mercado no garantizado. Hoy tenemos un actor muy importante que es el FONDEP, que es el Fondo de Desarrollo Productivo, que en la primera ronda tuvo un fondo de 5.000 millones de pesos y en la segunda ronda, que es la actual, es un incremento de 11.000 millones de pesos. Con lo cual hay un stock de 16.000 millones de pesos para comprar productos, básicamente, cheques no garantizados, que pueden ser bien pymes o no pymes. Hay un listado de las compañías que se lo podemos alcanzar. O sea, que son de primera línea las que pueden descontar en el segmento no garantizado, aclarémoslo. Exacto. Pero tenés un actor fundamental que es el FONDEP, que está como comprador y las tasas andan en el orden del 48% produciendo, y ahí no hay que sumarle el sobrecosto del aval. Claro, y además de las sociedades de garantía recíproca, llamémosla privadas o propiedad de bancos, inclusive de instituciones que son sociedades del Estado, también está el Fondo de Garantía de la Provincia de Buenos Aires, que es el FOGABA, pero que es para sociedades cuyo domicilio legal está en la Provincia de Buenos Aires. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque a veces algunas empresas están domiciliadas en la Ciudad de Buenos Aires o fuera de la provincia y no pueden acceder a eso. Arturo. Bueno, vamos a ver al amigo qué dice. Contame un poquito... Bueno, aquí primero le damos la bienvenida al visitante, Rafael Cunio Oliverona, que me imagino que sos vos, porque así me lo habían anticipado. Sí, sí, yo. El segundo apellido es de origen italiano, así que nos encontramos bien. Italiano, sí, señor. Abogado especialista en Derecho Penal Empresarial, que trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionario en el Fuerro Penal de Instrucción durante 10 años, exdocente de la UBA y, bueno, autor de una tesis en la Universidad Austral sobre responsabilidad penal del director de la empresa. Y vamos directamente con Diego, que lo habíamos presentado antes, para hacer una presentación general del tema de la responsabilidad penal empresaria. Bueno, muchas gracias. El tema, digamos, de la responsabilidad penal empresaria en Argentina es un tema sumamente caliente, a partir de diciembre del 2017, cuando el Congreso sancionó la ley 27.401 de responsabilidad penal. Y, digamos, para los oyentes de este programa de la comunidad italiana, no es nuevo el tema. En Italia, como ustedes saben, existe un decreto legislativo... Contanos, contanos tu experiencia en Italia. En Italia existe un decreto legislativo que es del año 2001. Vean ustedes la diferencia, digamos, 2001-2017. O sea, 16 años, digamos, tardamos nosotros en introducir esta figura dentro de nuestro derecho. Y que tiene una lógica, digamos, un poco diversa, el esquema italiano de prevención de la corrupción dentro de las organizaciones, pero, digamos, sigue una misma esencia. La idea de tener un sistema implementado al interno de las organizaciones que permitan detectar, monitorear y prevenir la comisión de delitos, principalmente, obviamente, se persigue lo que son los delitos de corrupción. La novedad en Argentina fue esta ley y el dictado el año pasado por parte de la Oficina Anticorrupción de los lineamientos de qué deberían contener estos programas para considerarse principalmente adecuados. Y ahora, por ahí, seguramente Rafael nos va a ilustrar mucho mejor los aspectos penales de esta ley y los tipos que prevé. Pero desde una mirada de una óptica... Pero primero contanos, ¿esta ley qué castiga? O sea, ¿qué...? Perfecto. Para vos lo pones, lo veo en el artículo 1, por otro lo voy a leer, sino que te voy a dejar de decir a vos. Perfecto. Existen, digamos, 5 incisos que tiene la ley con 5 tipos penales, por los cuales, digamos, en caso de comisión de estos delitos, que son principalmente el cohecho, las negociaciones incompatibles con ejercicios de funciones públicas, existirá responsabilidad del ente, es decir, la sociedad como tal va a responder, además de obviamente responder a los individuos, si no hubieran implementado estos métodos de prevención adecuados para evitar que estos... Enriquecimiento ilícito de funcionarios, dice también. Entre otros. Concusión, ¿qué es la concusión? Para que la gente lo pueda... Ahí me parece que Rafael va a estar, digamos, como penalista va a estar mejor... Lo convocamos a Rafael. Bueno, gracias. No, lo que primero quiero decir en primer lugar es que esta ley es de muy difícil aplicación, por la sencilla razón de que en materia penal lo que rige es el principio de la culpabilidad. Para hablar en criollo y que nuestros oyentes nos entiendan es... La culpabilidad es una persona cuando actúa con dolo o con culpa, entonces fulano de tal es culpable y debe cumplir una pena de prisión. Ahora, como discutimos en distintos foros académicos, ¿qué pasa si sentamos a Zacachispa SRL, por dar algún nombre, perdón si existe de verdad, y cómo condenamos a Zacachispa SRL? ¿Existir existe? Es un club de fútbol. Seguramente exista. No sé si es una sociedad anónima o lo que puede. Pero en definitiva, ¿cómo podemos juzgar a esas personas jurídicas desde una manera distinta a lo que es la óptica de la culpabilidad? Muchas veces, por dar algunos ejemplos, la maniobra es cometida por uno de los directores en connivencia con el contador, por así decirlo, y Zacachispa SRL nunca toma conocimiento de eso. Entonces, sufre una consecuencia directa por un acto que en definitiva no quiso cometer. Entonces, para recibir una condena, el ordenamiento procesal vigente nos pone en un juicio oral, ¿no? Donde el imputado tiene el derecho de ejercer su defensa. Se sienta, habla con su abogado, discute, pregunta, repregunta, formula preguntas, discute con el fiscal. No lo puede hacer una persona jurídica eso. Entonces, es muy difícil la aplicación. Y este debate ha tenido añares en Europa, sobre todo. Los primeros en hablar de este tema fueron los españoles con los alemanes, ¿no es cierto? Pero todavía la Argentina está muy cruda en esto. Es decir, no hay grandes antecedentes de condena. O sea, lo que quiere decir usted, doctor, que del 2017 a hoy no hubo ningún... Mire, el caso más paradigmático que tenemos hoy en día, y que lo podemos citar porque cabe a la reflexión, es el de los cuadernos, ¿no es cierto? Los cuadernos... La causa de los cuadernos hay bien dos. Primero, la de los cuadernos de Centeno, y segundo es la confesión de Clarence, de Ernesto Clarence. Supuesto valigero, si se me permite la expresión. Donde dicen que determinada cantidad de empresas entregó dinero a determinados funcionarios del ex gobierno. Bueno, esas empresas se veían beneficiados por un pago de una coima, de un soborno, de lo que fuese. Pero, ¿cómo juzgamos a la compañía en sí misma? ¿No es cierto? Entonces, se están analizando eventuales multas, se están analizando eventuales condenas pecuniarias a la empresa, pero repito, a veces son funcionarios aislados que no gozaban del consejo del directorio o de los accionistas de la compañía. Ahora, ¿esto se aplica solamente a lo que se hace después del 2017? No, no, claro, la ley no es retroactiva, no se puede aplicar a lo anterior, sino a lo que viene. Pero no hay casos, todavía no tenemos fallos. A ver, son muy pocos los fallos que tenemos sobre el lavado de dinero. ¿Y hay demandas iniciadas o no sobre esta ley? Sí, 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 porque en definitiva se inician como procesos penales a personas físicas, y si las personas físicas son las que representan a las jurídicas, tendremos, sí, de aquí a poco, porque la causa de los cuadernos, por citar un caso que todos conocen, se va a juicio oral, la primera parte ya se está yendo a juicio oral, la segunda parte calculo yo que se irá a juicio oral cerca de marzo-abril del año que viene, y yo especulo que en tres años tendremos juicio oral propiamente dicho. ¿La concusión qué era, que había quedado pendiente? No, sí, la concusión es un sinnúmero de coimas, idas y vueltas, donde hay negociaciones incompatibles con las funciones, delito complejo, porque conozco pocos antecedentes. Ah, se conocen pocos antecedentes. Sí, 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 pero repito, lavado de activos es un delito que hoy todo el mundo hable, sin embargo, hay una sola condena que es casi ínfima alrededor de lo que verdaderamente existe, ¿no? ¿Cómo se puede, digamos, dividir la parte penal en lo que es extorsión con lo que es cohecho? Porque muchos ponían dinero o pagaban el dinero para obtener el beneficio de última de cobrar su propio dinero, si no, no lo podían cobrar. ¿Cómo se puede hacer esta división entre extorsión y cohecho? Muchos abogados que intervienen en esa causa, yo soy uno de ellos, pero hay infinita cantidad de abogados, sostenían que el pago se realizaba porque existió una extorsión previa. La pregunta del juez inmediatamente es, bueno, ¿por qué no la denunció? Y la respuesta inmediata a esa pregunta es, escúcheme, usted quiere que yo vaya a una comisaría, la comisaría X, y que denuncie al comisario Cartucho que las altas esferas de gobierno me estaban extorsionando para que mi compañía subsista, era imposible. Recordemos además en aquel entonces que las elecciones en definitiva el presidente Macri las ganó por muy poquitos puntos, con lo cual era denunciar directamente al gobierno. Bueno, si existía o no extorsión es un tema de debate que quizás me exceda en este momento, pero sí, efectivamente, muchísimos empresarios han reconocido los pagos, extorsionados o no, la ilegalidad del pago existe, y eso es lo que está en manos de Bonadio hoy. Yo le voy a sintetizar. Uno cuando, yo por lo menos que soy un ignorante en estos temas, cuando leí la ley, o lo que los medios reflejaban de la ley, después me puse a leer así por encima de la ley que la tengo acá, o sea, estamos hablando de noviembre, diciembre del 2017, yo dije, bueno, finalmente las empresas también van a ser responsables de los ilícitos que pudieran cometer, y al mismo tiempo, como había leído papers o trabajos, digamos, en el exterior, sobre todo en Europa, porque también en Estados Unidos sobre la cuestión del riesgo y control de riesgo, estaban todos estos mecanismos de compliance, y cuando leí que ustedes iban a dar una charla la semana que viene, el día 7, creo que es en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que es quien nos auspicia, y a quien nosotros nos debemos, yo dije, bueno, la verdad que es algo interesante para que se pueda aplicar. Usted me dio como que me frenó en el entusiasmo. No, 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 aquí hay, el espíritu de la ley claramente es, se juzgará y se juzgará aquella persona jurídica la cual no implemente un sistema de control adecuado para evitar la configuración de delitos, y que a través de esos delitos se vea beneficiada. Por ejemplo, el caso fácil es el de la evasión tributaria. Tributaria. La evasión tributaria, ya sea simple o agravada, se ve beneficiada claramente la compañía, por una maniobra concretada por un agente determinado que pertenece a esa compañía, pero que en definitiva beneficia a la empresa. Entonces, naturalmente, no solo va a haber una causa, una condena penal hacia la persona física, sino también a la jurídica que se vio beneficiada. El contrabando pasa lo mismo. El contrabando pasa lo mismo. Diego. Para agregar, digamos, desde el lado de la perspectiva de la empresa, una de las preguntas que me parece que Francisco estabas persiguiendo era si hay algún proceso iniciado relativo a esto, y la historia de los procesos penales en Argentina, los que se ven en los diarios, demuestra que lleva años. Se genera una gran incertidumbre con todo, porque para explicarlo en palabras muy breves, lo que prevé la ley es, existen estos delitos, si son cometidos por la empresa, en beneficio de la empresa, o por funcionarios de la empresa, y la empresa no implementó eficientemente un sistema, digamos, llamémoslo un sistema de compliance, pero se llama programa de integridad hoy, lo llama la Oficina Anticorrupción. En realidad, le exige tres cosas, exige autodenunciarse, que haber tenido un programa de integridad, y haber dado de regreso, digamos, el beneficio que obtuvo. Con estas tres cosas, la persona jurídica se exime de responsabilidad. Ahora, el programa de integridad, digamos, es muy difícil definirlo, la Oficina Anticorrupción presentó estos lineamientos al programa de integridad, que presentan un sinnúmero de elementos, y la ley prevé que hay tres elementos que tienen que estar sí o sí, pero después, en este menú de elementos, hay un montón de cuestiones que la ley deja criterio de cada empresa en incluir o no incluir, y pone un, digamos, pone estos lineamientos de la Oficina Anticorrupción, será adecuado o no adecuado, según sea la empresa, según la capacidad económica, según... Es decir, quedan un montón de incertidumbre. Pero ustedes hablaban que esto ya hubo experiencia en otros países, creo que hablaba usted antes de España y Alemania. Sí. Si mi memoria no falla, el artículo 130 del Código Penal Alemán, habla de la responsabilidad penal de los directores cuando no existe un sistema de control adecuado sobre eventuales riesgos jurídicamente desaprobados que se cometan adentro de la empresa hacia afuera. ¿Y se aplica en Alemania o no? Se recontraplica. O sea que es posible. Hay fallos, el caso del aceite de colza en España. Casos a... O sea, experiencia hay. No, no, casos a montones. A ver, de hecho, el derecho penal en el mundo, vemos todos, todos los penalistas que nos gusta estudiar, vemos a Alemania y a España como los máximos referentes. La cabeza fueron Klaus Roxin y Guntor Jacobs, donde nos enseñaron lo que es la imputación objetiva y donde permanentemente hablan de la vulnerabilidad de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Se ha probado científicamente que puede generar más daño en términos cuantitativos un error cometido desde una empresa hacia afuera que una persona hacia afuera. Ejemplo concreto. Yo salgo con un revólver y mato a una persona. En cambio, Cromañón mató a un sinnúmero de personas. O sea que estamos creando una expectativa para la charla del 7 de mayo muy grande para todos los socios de la Cámara y los que quieran venir. En Alemania se llama a la empresa como una fuente de peligro. ¿Qué es estigmatizar? No estoy de acuerdo, lo he escrito. Como manejar un auto en el... Es una fuente de peligro. Hace muchísimos años, no veo el nombre para preservar la identidad de las personas, pero un colegio alquila una pileta de natación y esa pileta de natación a su vez es alquilada por un club. Uno de las alumnas se ahoga. Es condenado no solo la maestra que estaba a cargo de la niña, sino también el guardavidas, el director del colegio, pero también el director del club que subalquiló la pileta. Es decir, hoy la fuente de peligro está en miras del derecho penal y en la Argentina con mayor celeridad porque es nuevo y todo lo que es nuevo genera cierto... O sea que hay que traer un sistema judicial a Alemania y aplicarlo acá a 10 años. No, hay que prevenir, hay que prevenir. Hay que generar un sistema de control adecuado, nada más. Le iba a preguntar a Jordan, a Jordán. No puedo más que decirle Jordan y es Jordán. Recuerdo así risueñamente el caso IBM Banco Nación. ¿No? Con Gajero y este otro muchacho con Tartese. Que recibieron una suma de millones de dólares porque compartieron la alegría. ¡Qué ridiculez! Eso no pasa en ningún país del mundo. Únicamente en un país ignorante y bestia como es en la Argentina se puede aceptar que un tipo día que le dieron plata para compartir la alegría. Y después devolvieron la plata, algo de cuarenta y pico millones de dólares que eran, en pesos después de 20 años. Una cosa realmente ridícula que enerva. Y esto que se está pidiendo ahora, lo cual lo veo correcto y además creo que hay un límite en las licitaciones públicas. De tal número a tal número tiene que hacer esta presentación. Pero yo digo, la aplicación es el problema. No es solamente lo que está escrito. ¿Cómo aplicamos esto para que sea realmente eficiente y justo? Porque Rafael, esto que estoy mencionando yo, que no pasó hace muchos años, realmente exasperaba conociéndose todavía un tema pendiente, que es el de la AFIP, la antigua DGI, que está todavía vigente el tema por el mismo tema. Bueno, te dejo con Jordán. Volvemos con Jordán e inclusive vamos a volver después del corte. Contanos un poco qué tipo de clientes tienen ustedes. Las pymes. ¿Qué tipo de pymes, de todo tipo, más grandes? Hoy de todo tipo. Dentro de mi función, yo soy gerente de institucionales y corporativos, con lo cual tenemos institucionales regulados, no regulados, compañías de seguro, fondos comunes de inversión, cajas previsionales. ¿Esos son los inversores? Inversores institucionales, tanto regulados como no regulados. O sea, ellos son los que compran los cheques que las pymes descuentan. Exacto. Perfecto. Hoy la mayoría de los compradores son las compañías de seguros. Y los fondos. Y los fondos comunes de inversión pymes. Y ustedes garantizan que efectivamente esos cheques van a tener, que los firmantes van a tener fondos y si no tienen que poner la plata, la sociedad de garantía recíproca, ¿no? Exactamente. Así funciona. ¿Y cuál es el nivel de mora que hay hoy? El nivel de mora está aproximadamente en el 6-7% de los fondos de riesgo. Lo que hay que tener en cuenta es que los fondos de riesgo de las SGR se pueden apalancar hasta 4 veces, con lo cual eleva mucho la mora sobre el monto total prestado, ¿no? Creo que, Arturo, creo que tenemos que ir ahora al corte. Dale, adelante. Y después seguimos con Jordán. Gerardo, cuando quieras. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Bueno, tu palabra con... Dale, vos... Sigamos entonces con el tipo de clientes. Por un lado tenemos los que van a descontar los cheques, que son las pymes, que traen los cheques, que a su vez es conveniente hacerlo en el mercado de capitales, porque está en el orden del 40 al 45%, más 3 puntos de comisión y otro punto de la gente, 4 puntos más, contra hoy, por ejemplo, las ledys que estaban en el 74 y que le han fijado una especie de piso a todo el sistema financiero que son los bancos. Esto es una forma de no ir al sistema financiero porque se hace en el mercado de capitales. Es decir, si uno entra a la plataforma del Banco Central, por el quit no aparecen estas operaciones porque supervisa la Comisión Nacional de Valores y la CEPIME. Y aparte, ¿qué otras operaciones? Porque estabas hablando vos antes en el corte del dólar futuro, de la forma de protegerse. Exacto. Hoy es muy importante, como siempre en este país, pero en estos momentos de tanta volatilidad, la posibilidad de tomar cobertura de tipo de cambio. Hoy tenemos muchas compañías que directo o indirectamente tienen sus costos o sus ventas dolarizadas. Peor cuando tienen las compras dolarizadas y las ventas especificadas. Exacto, cuando hay un descalce de moneda que puede, depende el mes, un mes como el pasado, donde hubo una volatilidad de tipo de cambio que terminó en una suba del 8 o 10%, eso puede hacer que los números de la compañía se sientan muy dañados. Y a través del mercado de capitales existe la operatoria del dólar futuro, que es algo similar, para quien no lo conoce, a un seguro de cambio. Poder fijar un tipo de cambio en este país es difícil, pero a través del mercado de capitales termina siendo una operación muy sencilla, donde no solo es para grandes operadores. Explícala, detenidamente. Se puede ingresar apenas con mil dólares. Las cáminas mínimas son de mil dólares. Exacto, uno puede comprar un contrato de mil dólares como de cientos de millones de dólares. La operatoria es siempre uno tiene que abrir una cuenta en la sociedad de bolsa, hoy se llaman ALICS, Agente de Liquidación y Conversación, históricamente sociedad de bolsa. Una vez que hace la apertura de la cuenta, lo que necesita poner es una garantía. La garantía puede ser algún instrumento financiero, dólares, pesos, alguna cuota aparte de un fondo común, un título público, un bono, un alete, en su momento una levac. El porcentaje que se estipula es aproximadamente el 15% de la inversión, o sea, si uno quisiese comprar... Mil dólares que son 45.000 pesos, digamos, tiene que poner 7.000. Claro, sí, lo podemos ver en pesos o en dólares, si uno necesita comprar 100.000 dólares, necesitás poner 150.000 dólares en garantía. Esa garantía, como decía, no es que quede ociosa, sino que esté invertida en algún título que va pagando tasa de interés, cosa que hoy es muy importante las actuales tasas. Las letes dan 4, más o menos. Las letes dan 4%, todo lo que cae en dólares. De noviembre hacia acá, lo que cae en noviembre, o sea, post elección, eventual balotage, hacia adelante, fue la licitación, la última licitación, ya rindió 5,5. Pero es interesante porque el Rofex, que es este mercado que decimos de futuro, le da uno la posibilidad de comprar, digamos, dólares, a, por ejemplo, hoy, porque lo estuve mirando, diciembre y enero, o sea, después de las elecciones. Exacto, tenés hasta un mes. Con una tasa implícita que tampoco es tan penalizadora, curiosamente. No, hoy la tasa está en línea con la tasa de interés de mercado, la cual la LIC, nosotros hablamos de la LIC porque es la tasa de referencia, pero solo acceden los bancos. La LIC del 73, 74, solo acceden los bancos, pero cualquier inversor hoy puede acceder a la LECAP. Al 60%, que es la tasa implícita que tiene el Rofex. Pero decía que es interesante que si bien las LETES están penalizando el cambio de gobierno con tasa diferencial, el Rofex todavía, yo no lo veo, por lo menos. No, no pasa. Eso es curioso, eso es curioso. Y es que en el negocio de Rofex, uno termina, y acá lo voy a complejizar y solamente lo comento, termina haciendo operaciones de arbitraje que la tasa de interés en pesos. ¿Por qué? Porque si bien el Rofex, o el mercado de dólar futuro, uno está asegurándose un precio en dólares, en definitiva, uno nunca termina cobrando dólares, sino compensa siempre por pesos. Pero le voy a tranquilizar a los inversores. Uno va a cobrar en la fecha que uno liquida o en el último diábil en que se produce el vencimiento, porque el Rofex vence el último diábil del mes, uno va a cobrar un diferencial en pesos, pero que es igual a lo que es el valor, o sea, que le va a permitir, supuestamente, si uno lo fuera acumulando todo el tiempo, comprar dólares. Por lo tanto, si hoy uno compra dólares al 31 de diciembre, por más que sea la tasa implícita de pesos, pero si hay un gran salto, digamos, después del 10 de diciembre o después del 27 de octubre, uno lo capitaliza a eso. Ese es un punto muy importante. El mercado de futuro uno lo capitaliza al día siguiente. Por ejemplo, hoy el tipo de cambio subió 60 centavos, el mercado de futuro subió 60 centavos, 80, un peso, depende qué contrato uno hubiese comprado, y esa ganancia la tiene acreditada mañana en su cuenta a libre disponibilidad. Antes que se duerman los abogados, con esto, ¿no? Contanos un poquito cuál es la obligación para el tema de presentar esta documentación en las licitaciones, públicas o privadas, con qué monto. Bien, partamos de una base, digamos, todo este programa de integridad son totalmente voluntarios. El caso que mencionaste vos es el único caso donde efectivamente se transforma en obligatorio. Hoy por hoy, considerando la ley de obras públicas, el decreto del 2016 y su actualización que fue actualizado a fines del año pasado, estamos hablando de un importe superior a 100 millones de dólares de licitaciones grandes, donde según prevé la normativa, es el lente que está licitando el que va a solicitar la documentación, quiere decir que esto puede cambiar de licitación en licitación. Pero nunca menos, a eso me refiero. Los que son menores no debería ser obligatorio. Lo que manda la ley es pedir a los entes que licitan por estos importes, que como uno de los requisitos, así como uno presenta balance, está constituido legalmente como sociedad, tiene que presentar que cuenta con un programa de integridad adecuado a prevenir los ilícitos. O sea que no afectaría a las pymes en este caso. Salvo pymes que se presenten a licitar en licitaciones, algunas licitaciones de energías renovables hoy son pymes y tienen, es verdad que el último año no ha habido grandes, pero grandes licitaciones en este aspecto. Pero pienso en algún cliente que tenemos dentro de las energías renovables que son pymes, pero por el volumen de contratos deberían hoy, si esa licitación, y como bien dijo Francisco, esto se aplica a partir de la sanción de la ley, ese pliego, si volviera a salir, debería contener entre los requisitos el presentar el programa de integridad. Y en el caso de, por ejemplo, si se reúnen varias pymes, ¿tendrán que cumplir lo mismo? Por ejemplo, si se dice, bueno, que tenga un capital X para una licitación de 100 millones de dólares, y se juntan y hacen una UTE de varias pymes, ¿cómo actúa en ese caso? Entiendo que deberían cumplirlos. O sea, tiene que estar en el pliego de condiciones. Va a estar en el pliego de condiciones, pero, digamos, se juntan muchas entidades. O una, lo que cuenta acá es el valor del contrato. Pero igual, ahora le pregunto a Rafael, perdón, de tuteo, ahí la responsabilidad penal es subjetiva, o sea, es de la empresa, ¿no es cierto? O sea, si pertenece a un grupo económico, por ejemplo, que inclusive puede haber grupos económicos de empresarios que tengan varias pymes, pero la responsabilidad penal empresaria es de la pyme que fue sujeto que actuó el ilícito. Es muy difícil porque en la causa de los cuadernos, vuelvo al mismo ejemplo porque hoy todo el mundo me gusta hablar de casos concretos, existen algunos imputados que pertenecían a Pymes, perdón, a UTEs. A UTEs, claro. A UTEs, entonces, la pregunta es, está bien, fue una sola persona la que entregó el dinero, y en materia penal el autor es aquel que ejecuta el hecho de mano propia, el que maneja el caballo con las riendas, ¿de acuerdo? El que tiene el dominio del hecho se llama. ¿Pero qué hacemos con la UTE? Las dos, 50% cada una, 33 cada una, en caso de que sean tres. Pero ahí la UTE no sería el sujeto la UTE. No, bueno, por eso inicié mis palabras diciendo que... Es el misterioso mundo de los grupos económicos. Inicié las palabras diciendo que era de compleja aplicación por el principio de la culpabilidad. Bueno, ahí está el debate. Claro, complicado es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Arturo, vos tenés tu micro. Claro, los seis minutos de optimismo. Aunque ustedes no crean, hay seis minutos de optimismo. Son noticias de empresas. No acá no hacemos apología a nadie, ni a favor ni en contra. Por ejemplo, con 200 millones de dólares, de pesos, perdón, Megatlón, quiere crecer en la región. Abrirá una cadena de gimnasios en la Argentina, 200 millones de pesos. Energías renovables ya está abasteciendo al 8% de toda la energía de la región, es decir, del país. Es interesante porque es energía limpia y se trata de óleo ólico, por lo menos lo solar, y también estamos hablando de geotermia, que está en experimentos muy interesantes sobre ese particular. Rappi, la compañía que nosotros ya conocemos que distribuye, podría recibir hasta mil millones de dólares del fondo japonés Susbank. Es un fondo inversor, te podés sumar ahí si querés a la área, que posee 5 mil millones para emprendimientos en la región. O sea, ya pone a la Rappi mil millones de dólares. Inversores proyectan 169 millones de dólares con la española Globo. También quieren hacer un tipo de distribución como la otra. Salida al mar. La hidrovía que quiere Bolivia se trasladaría a la Argentina, ya está bastante avanzado el tema, y se estima que el 50% de la carga boliviana, que actualmente sale por puestos chilenos, podría derivarse a la Argentina en 2021. Acuerdos interesantes y los hay. Carga aérea. La inversión en el HAP de IESA incrementa las operaciones. Bueno, aparentemente se triplicará, de acuerdo a las nuevas instalaciones de IESA, las capacidades de carga. Es muy interesante porque está bajando bastante el costo de lo aéreo. Hasta el momento, Aeropuertos Argentinos lleva invertido 195 millones de pesos en el sector. ¿Vieron que hay buena noticia? La gente cree que no. Se reactiva la producción electrónica en Tierra del Fuego. Tras estabilizar sobrestock generado en 2018, las empresas electrónicas de Río Grande y Ushuaía volverán a la actividad normal. Provincia, sindicatos y compañías recalibraron acuerdos para el sector. Es cuestión de ponerse de acuerdo para las buenas cosas, ¿no? Que tienen buena responsabilidad los muchachos de los sindicatos. Bueno, acá dice que DIA, el supermercado invirtió 70 millones en un nuevo centro de distribución. La cadena supermercado ahora cuenta con 7 depósitos, de los cuales abastece a más de 950 locales en todo el país. Ampliará el rádio de venta online y fortalecerá los productos de marca propia. Mire, está creciendo tanto la venta online, que tengo un amigo, un muchacho joven, que tiene una casa de repuestos muy importante. En este momento dice que el 80% de la venta de repuestos se está haciendo online. Ha tomado un grupo de gente activa que trabaja y dice que no da abasto con la distribución de todo esto. Holanda fondea préstamo del Vice. Bueno, el Banco de Inversión y Comercio Exterior Vice y el Banco de Desarrollo Holandés firmaron una facilidad crediticia por 30 millones de dólares que serán destinados a financiar la adquisición de bienes de capital de origen holandés por parte de las pymes argentinas. Banco Mundial dará préstamo por 6.000 millones hasta el 2022. Esto para los que tienen ahí fondos de inversión o tienen que comprar bonos para el 2020, todavía hay plata para esa época. El financiamiento incluye 2.000 millones para iniciativas del sector privado, extiende su respaldo de los últimos años que solo amplió el año pasado. Por lo menos veo, hay bancos que tienen interés en Argentina, ¿no? Una firma agroindustrial invertirá 100 millones de dólares. Los Grobo los destinará a su planta de agroquímicos, al comercio de granos, al aumento de la producción de legumbres. Nos llegamos a los 6 minutos todavía, ¿no? No. Bueno, invertirán 250 millones para ser el mayor aserradero del país. Está en corriente, estará en corriente y tendrá una capacidad productiva de un millón de toneladas anuales. Bueno, se ve que los muchachos trabajan, ¿eh? Parece que no, pero trabajan. Bueno, y ahora hay una cosa interesante también que es Filco, Niusan, ingresa al mercado de bicicletas eléctricas. Bueno, parece que en el segundo semestre de este año entrarán las bicicletas eléctricas. Y parece que tienen buen precio, porque cuestan desde 39.000 a 49.000 pesos. Esto es todo una retransformación y reformulación que está haciendo el grupo Niusan en Tierra del Fuego, ¿eh? Justamente dedicándose, en este caso, a las bicicletas eléctricas como también a otras actividades que han tomado como la exportación pesquera. Bueno, parece que Niusan sigue diversificando su oferta porque en el 2012 lanzó su División Food centrada en pesca. Luego ingresó en energías renovables, solar y eólica y dentro de electrodomésticos sumó baterías, pilas, luces, herramientas, movilidad urbana, en este caso la bicicleta. Eso se llama versatilidad argentina. Seguramente nosotros conocemos a muchos porque somos empresarios sobrevivientes. El grupo de Chernakoski. ¿Eh? El grupo de Chernakoski, de Rubén Chernakoski. Perfecto. Bueno, dejemos los palabras. Puedo decir también que Motormel desembarca en México, que es una marca argentina que desde mayor patentamiento nacional desde el año 2019, y amplía su presencia a cuatro países de Latinoamérica, Uruguay, Bolivia, Chile y el país del norte. Profundizando de esta manera su expansión internacional. Ustedes saben que tengo más todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no quiero pasarme los seis minutos. No, claro. Esto es para sacar una sonrisa y saber que la Argentina sigue caminando, que no es solamente el dólar, el riesgo país, y todos los dramas que vemos todos los días, ni los canes, ni los libres, ni los nuevos libros que se presentan. Esto es el empresario que se mueve, que trabaja y que mira hacia adelante, porque gane quien gane, de unas elecciones, al día siguiente tenemos que salir a trabajar. Y eso es indelible, que lo llevamos a los empresarios, y sobre todo a los empresarios pymes, los llevamos en la sangre y no vamos a dejarnos llevar por delante con malas noticias. Termina mi ciclo de seis minutos. Dale. Arturo, damos noticias de Italia rápidamente. Italia sale de la recesión, el primer trimestre el crecimiento del Producto Bruto fue el 0,2%, después de dos trimestres consecutivos de baja de 0,1%, no es una cosa, digamos, muy fuerte, pero está marcando, según el INDEC de Italia, que se llama ISTAT, la salida de la recesión. Tengamos en cuenta que la eurozona, en el mismo primer trimestre del 2019, creció 0,4%. O sea que Italia no es de las que más crece, pero invirtió el signo negativo en signo positivo. No es para brindar con champán. Bueno, pero podemos brindar con una bebida gaseosa. Con espumante. O un buen vino, tal vez, ¿no? Me gustaba hacer vino. Italia es el primer productor mundial de vino, ¿no? Y uno de los primeros exportadores, y tiene la característica que exporta más de la mitad de lo que produce. Bueno, también terminó... La otra mitad se la toman, por eso. Claro. También terminó el 30 de abril otro blanqueo, el anterior había terminado en julio del 2018, se llama Pache Fiscale, un millón trescientos mil usuarios, que son todos aquellos que tenían contencioso, o sea que tenían conflicto o investigaciones en curso, tenían la posibilidad de llegar a un arreglo con la agencia del entrate, que se llama ya que vendría a ser la FIP. Una cuestión muy importante para Italia, la OPEP, comandada por Arabia Saudita, considera que el precio del petróleo tendría que estar en 85 dólares el barril. Hoy está en 65, 63 en realidad hoy, y el Banco Mundial plantea que 2019 y 2020 estaría entre 64 y 66. Esto para Italia, la estabilidad por lo menos, es una noticia muy importante. Desde julio en Italia, vos que vas ahora de viaje, Arturo, no lo vas a ver, pero en julio van a empezar a darse los tickets online, es decir, cuando uno compra con el celular, por ejemplo, con tarjeta de crédito digital o con dinero digital, va a tener también el recibo digital y no en papel. Un aspecto muy importante de estrategia empresaria. Fiat Chrysler Automotive Mundial vendió una autopartista que tenía, que se llamaba, tradicional, que se llamaba, que se llama, Magnetti Marelli, y la vendió por 5.800 millones de euros. Y se la vendió a un grupo japonés con un contrato de abastecimiento por un plazo muy largo. ¿Y por qué lo hizo? Para tener caja para uno de los más ambiciosos programas de Fiat Chrysler, que es el programa de inversiones en autoeléctrica y guía autoasistida. Magnetti Marelli, ¿ustedes saben qué fabricaba? ¿Cajas de cambio? No, ventiladores, por el primer producto. Yo tengo uno del año 40. Las cajas de cambio están funcionando. ¿Ah, sí? Sí, sí. Diversificó, interesante, bueno, de una buena manera, ¿no? Acá Fiat Chrysler sigue el modelo que ya hicieron Daimler-Benz, Volkswagen y el grupo Peugeot-Citroen. O sea, digamos, vender divisiones que si bien son rentables, le permiten hacer cajas porque estas industrias requieren un nivel de inversión impresionante. Y te voy a dar una noticia que le va a impresionar a Jordán. A ver. Según el Economist, que es una de las principales revistas de economía en el mundo y de política, si los bancos en el mundo bajaran un tercio las comisiones que cobran, cada persona en la tierra recibiría o tendría 80 dólares más por año. Bueno, en teoría todo está bien, ¿no? No, no, es esto porque las finanzas digitales y la desintermediación de los bancos en lo que son los préstamos y los movimientos financieros están llevando supuestamente a una mayor productividad. ¿Y me dejas, Arturo, dar alguna noticia de la Cámara de manera rápida? No, porque ahí el doctor habló de los caballos y las riendas y me hizo acordar que efectivamente Fiercaballi, la fiera de caballos de Verona, ofrece hasta el 31 de mayo tarifas promocionales para venta de stands. Es el evento más prestigioso del mundo europeo del caballo y se realizará del 7 al 10 de noviembre. Concursos internacionales, razas, indumentaria, accesorios, equipamiento, entre otros, de los protagonistas de la manifestación. Este año la feria italiana Autopromotec y la feria brasilera Automec firmaron un acuerdo de reciprocidad de promoción en virtud del cual esta Cámara, la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina en representación de Autopromotec fue invitada la semana pasada a visitar la feria de San Pablo en la 14ª edición de Automec, Feria Internacional de Autopartes, Equipos y Servicios, que es una de las exposiciones comerciales automotricas más importantes de América Latina. Si me permitís, doy la noticia más importante del programa, aparte de la presencia de Alaria, que es la próxima charla de Compliance, los programas de integridad en la República Argentina, 7 de mayo a las 9 horas en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, oradores, doctor Diego Martinotti, socio estudio del Senabogados que está aquí con nosotros y doctor Rafael Cunio Oliverona, socio estudio Cunio Oliverona de Abogados que también está aquí con nosotros. Adelante. Solo que corregir, va a ser el estudio del Senabogados el lugar donde vamos a hacerlo y por ahí no en la Cámara, está auspiciado por la Cámara, lo hospedamos nosotros. Así, Ombu 2971. Así es, y si quieren dar el número de teléfono todavía hay algún lugar de inscripciones. Sí, acá nosotros estábamos diciendo que para inscribirse podía mandar mail a charlas arroba ccibaires punto com punto ar o si no llamar por teléfono al número de la Cámara 4816 5900 tenés otro querés que llame en directo está perfecto lo decimos de nuevo 4816 5900 Arturo. No, quisiera que nos diga la última impresión que le recomendás a una PyME en materia de inversión o de necesidad económica qué puede acceder más allá del descuento de cheques cómo tiene que prevenirse qué consejo le darías a una PyME que no se endeuda le va a decir sí, claro. No, el consejo fundamental es estar atento utilizar todas las herramientas que están a disposición porque en este país con tanta volatilidad uno tiene que estar preparado para los cambios y actuar rápido. Básicamente lo que le recomendamos es un buen manejo de la caja hay mucha liquidez colocada en cuenta corriente que con estos niveles de tasas con esta nominalidad es muy importante y viene creciendo muchísimo lo que es la industria de fondos comunes de inversión es muy fácil de operar es todo a través de la web. el excedente que tienen en la caja no lo dejen en la cuenta corriente ni un día. Exacto. Si pensamos hoy la mitad de los depósitos bancarios son a tasa cero son a la vista y hoy cualquier la mitad de la base monetaria es cuenta corriente o sea la M1 la mitad es papel y moneda y la otra es cuenta corriente 2.300 millones de pesos y eso hoy es 0% para la PyME cuando bien podría ser tasas hoy del orden de 45 o 50% con liquidez en el día liquidez inmediata o sea que pueden obtener los fondos cuando lo necesiten exacto pedís la plata hoy mismo y hoy mismo la tenés acreditada en tu cuenta con lo cual es una herramienta hoy muy útil que siempre estuvo disponible pero en estos momentos se hace mucho más relevante y también prestar atención a lo que veníamos desarrollando en el principio de la charla que es utilizar las diversas alternativas de conseguir tasas de interés a tasas mucho más competitivas que lo que puede encontrar uno en lo que es la habitualidad de las líneas no subsidiadas estas líneas directamente tienen un subsidio cruzado lo que decía recién del corto plazo rompe un poco con el esquema que el empresario cree que tiene que ponerlo a 30 días o 60 días estos digamos a corto plazo estamos hablando de una semana o 10 días también tenemos el recuerdo hermoso del 89 que nos engancharon con tasas altas y después nos mataron con los bonos ¿sí? Herman González lo que tenemos buena memoria lo que hemos vivido y sufrido ¿no? o el corralito bueno hoy no, el plan Bónex el plan Bónex sí, hoy tenemos grandes corporativos que están preocupados por eso reestudiando plan Bónex ¿sí? sí ¿y qué conclusión sacan? ¿para qué lo estudian? ¿para sacar qué conclusión? no, para para decidir si son básicamente empresas que hoy tienen caja dolarizada si aprovechan o no la tasa de interés en pesos porque digamos una cosa también la Argentina está pasando a ser mercado emergente mercado de frontera y eso le está valorizando supuestamente por lo menos las acciones que están en Estados Unidos las ADR van a pasar a formar parte de otro panel sí, eso depende del flujo que ingrese no, pero digo el pasar de mercado de frontera a emergente quiere decir que las acciones porque las acciones son las que pasan de un lado a otro pasan a formar parte de otro panel de otro combo de inversiones sí, pero lo que va a revalorizar esas acciones va a ser el flujo de los fondos que hoy invierten en mercados emergentes vamos por Rafael Rafael algún consejo para los empresarios pymes sí, por lo menos mañana voy al banco saco la plata de mi cuenta y la llevo al área después de lo que escuché así que es lo que yo voy a hacer seguro usted que estuvo en distintos ámbitos trabajando en la justicia desde adentro ¿está capacitado los jueces las estructuras para conocer esta problemática que tiene mucho de económico además de penal nosotros tenemos en el poder judicial un enorme problema que no es de jueces sino que es de estructura recién lo dijiste el plomero el albañil el taxista el abogado el ingeniero el mecánico el periodista trabajan en una franja horaria entre las 8 y media de la mañana y las 18 y 30 aproximadamente de nada sirve que un juez se abra un juzgado de 7 y media de la mañana porque nadie va de 7 y media a 8 y media está vacío y de nada sirve que un juzgado o una fiscalía cierre a las 13 y 30 cuando la vida continúa correcto entonces tenemos un problema de estructura este problema de estructura genera una deficiencia en la tramitación de los expedientes que cada vez son más así que no es un problema de las personas si hay casos puntuales nefastos que hemos sufrido todos como Jarvide lo digo con nombre y apellido porque cae de maduro pero si tenemos un problema de estructura y sería bueno que algún día lo podamos atacar tenemos un mes y medio de vacaciones por año cosa que nadie tiene y estamos hablando ni más ni menos que de la justicia y es una lástima porque hay un montón de jueces probos empleados sumamente capacitados idóneos honestos capaces y diligentes que no pueden ejercer su trabajo porque la carga horaria es reducida es poca y para algunos jueces que me estén escuchando y se enojen con esto hay muchos que se quedan después de hora pero de un juzgado de 30 personas que se queden 5 después de hora no sirve esa es la realidad el trabajo tiene que ser en equipo y parejo porque 5 no van a poder administrar correctamente la justicia se necesita un equipo y el equipo tiene que estar organizado con una estructura mejor no sigo porque podría hablar dos días o sea se puede pero todavía no se está haciendo no, no pero esto es un problema sindical pero es bastante sencillo ¿no? ¿quién? ¿qué persona de persona común y corriente deja de trabajar a 1330? nadie díganme quién la farmacia está abierta hasta las 20 horas una persona un ciudadano común que tiene un problema a las 17 horas ¿qué hace? no puede ir a tribunales es fantástico esto entonces de nada sirve que exista un solo empleado fuera de hora ¿no? tiene que haber un esfuerzo mancomunado organizado previamente organizado nada más Diego a lo mejor para agregar a lo que dice danos un mensaje mínimo de optimismo dale optimismo creo que me sumo a lo que hizo Rafael tengo alguna experiencia en la justicia coincido plenamente creo que hay gente muy capacitada gente de muy buena voluntad hoy amanecimos con los diarios con algún digamos intelectual como se llaman de cierta extracción que proponía transformar el poder judicial en un servicio de justicia es decir cancelarlo lo habrán leído todos lo vamos a usar como una despedida hasta el jueves que viene la verdad que sí porque me parece que de disparate hacia arriba se le puede poner bueno pero es bueno que todos den su opinión y de esa manera se conoce y se puede evaluar muchas gracias Diego muchas gracias Rafael muchas gracias Jordán gracias a ustedes Arturo te vemos dentro de cuánto bueno cuatro jueves déjeme déjeme un poco descansar no sé si no lo vamos a no sé si esto no te vamos a agarrar por teléfono muchas gracias muchas gracias hasta el jueves cuando no tiramos la basura en la calle cuando levantamos la caca de nuestras mascotas cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor estamos haciendo una ciudad más limpia la ciudad no se limpia sola la mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola